Si vienen más grandotes, y si vienen nuevos presidentes municipales, y si vienen directores de seguridad pública, que asuman sus consecuencias. Aquí cada quien tiene que asumir la responsabilidad de sus acciones y de sus omisiones. Por lo demás, así como les digo que lo conozco, lo conocí, creo que me lo presentó, creo, que me lo presentó Sergio Moreno Valle desde los tiempos de la campaña de 2012, y que en algún par de ocasiones, en unos convivencias, y yo, insisto, no lo puedo negar, ni esté en mi interés legal, ni mucho menos, de la misma manera les digo. Que así como lo conocen, yo lo conocen muchos políticos, y no por ello nos hacen, ni directamente, ni socio, ni cómplice. No tengo nada que ver con sus asuntos, con sus negocios. Y si está metido en una bronca por andar en malos pasos, que asuman las consecuencias de esas responsabilidades. Yo, nada más, ni nada menos, de lo que se está diciendo, y punto, se nos acabó. Pero que quede claro, y qué bueno que se demuestra, que en este gobierno de Tony Gale, por más cercanía, por más relaciones que vienen a tener aquí y allá, no les alcanza para tener aquí un manto de impunidad.